Sin pertenencias y en un avión acompañado por otros 133 salvadoreños expulsados de Estados Unidos, acerrió al aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero de San Salvador, el ex ministro de defensa durante el periodo 1983-1989, Carlos Eugenio Vides Casanova. El retirado militar salvadoreño fue repatriado desde la nación norteamericana por estar acusado de participar en asesinatos y torturas durante la guerra civil que se desarrolló en El Salvador entre los años 1980 y 1992. A su llegada a El Salvador, Vides fue recibido por los militares que estuvieron bajo su mando. Nosotros venimos a recibir a mi general Vides Casanova como compañero de armas, no venimos a decir que fue bueno, que fue malo, que fue alto, que fue bajo, venimos a recibirlo y acompañarlo como compañero de armas nada más. Agrupaciones de sociedad civil y familiares de víctimas de guerra pidieron que Vides sea juzgado por violación a los derechos humanos y deje de ser amparado bajo la ley de amnistía que prohíbe perseguir o condenar a los sospechosos de haber cometido crímenes de la deshumanidad durante la guerra civil salvadoreña. Nosotros no queremos eso de la amnistía si son asesinos, son criminales, porque tienen que ampararse a una amnistía si los favorece porque ahí andan reinando, ahí llevamos hasta diputados en la asamblea por esa misma cuestión y ya no se pueden involucrar como civiles normales, no que anormales porque son criminales. Vides Casanova, que también ocupó el cargo de director de la Guardia Nacional entre 1979 y 1983, se vio involucrado en el secuestro y asesinato de cuatro religiosas estadounidenses por parte de soldados de ese grupo militar en el año 1980.